ve nomas los pescadores que saco subenla mira nomas mi cuñado bueno aqui andamos de nuevo pescando andamos con pelón y mi cuñado otra vez tenemos que cruzar este río ya estamos en otro lugar ay wey esta refira el agua sin modo pero vamos a calarle vamos a caminar para arriba esta mera mera abajo de la presa y nos vamos a calarle aqui el chico esta re fria vamos a llegar ambos ahorita los veo cuando estemos mas allá aqui venimos llegando al lugar donde vamos a sacar como unos 100 pescados vamos a ver con pura atarraya andamos 3 contarraya hay que ver que cae aqui voy a dejar la guerra en cuanto vayamos sacando un pescado vamos a ir caminando para aca ahorita los veo hace un agronazo no se si me escuchan pero aqui es donde pescamos vamos a ver aca hay un chico aca hay bien hartos mira no se si se enganza a ver gente pero ahi hay unos pescados ahi pero aqui mira aqui hay como un bordo y aca es donde se se juntan todos los pescados aqui en medio aqui es donde vamos a tirar el terrayazo pero esta frio el agua bueno hay que darle bueno este va a ser el primer terrayazo de hoy a ver como me sale chulada jajajajaj cuantos crees que hay tenga el primer terrayazo es aqui vamos a ver cuantos tengo miren miren ahi esta ahi esta mira que bueno porfirio bueno ahi esta no voy a estar grabando todo porque son muchos terrayazos que vamos a dar y esta re frio el agua pero aqui andamos asi que ya si aqui tengo un pescado chido ahi les enseño pero no no voy a estar enseñando todo a ver que tengo que tengo el primer terrayazo es que no me sale nada ahorita se queda una carpita chiquita pero miren esto miren esto miren esto esta es una carnada para los magris me la voy a llevar para pescar en el rio grande miren miren esto los voy a dejar ir miren lo que opinemos es que es un pescado medio feo ahorita lo van a ver si lo agarramos si ahí no mas estamos pero no queremos ese pescado bueno si quiero ese pero lo quiero que ese lo mas lo voy a usar para carnada para los magris ahorita sale ahorita sale a ver si ahorita sale el que quiero tiene que salir el wey si no los vamos a meter en el medio hasta que lo agarren bueno ya esta mi cuñado ya esta pelon hay que ver que agarramos mira ay wey esta fria ahi ahi esta con el rio aqui a gente ahi 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 que es ahi 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 Bueno, ya subimos Ay wey, todo aquí era Agárrate Bueno y ahorita Vamos a necesitar nuestras rayas para los dos lados Aquí hay por los bordos todo aquí era Vamos a ver, aquí es donde va a la calle Ahorita los vemos Cuántas rayas, gente, mira Chulada, miren Si no agarro es porque Pues no me tocó agarrar esa vez Vamos a ver Ahí tengo uno, mira, pero de ese wey blanco, miren Miren, que grandote Miren, miren Pero no venimos por ese Vine por uno, pero nomás para carnaval Pero otro mejorcito Tengo como unos Unos quince Pero puro del no good, del que no sirve Queremos carpa, queremos Queremos otros pescados, pero no salen Quiere decir que alguien ya vino por ellos Aquí era una carpita, miren Pero estaba muy chiquita La voy a dejar ir Bueno, por lo menos ya cayó algo diferente Unos veces blanco hemos estado agarrando Nada más ese y ese No quiere caer ningún otro ¿Verdad que estamos al lado? Ah, esa fue un mal tiro A ver si cae todo Ahí está, mira Pero de ese blanco, les digo, mira No bueno, no bueno Chulada, a ver que cae allí Vamos a ver que cae, gente Ahí se ven Ahí se ven Casi en verdad Ay, voy a un pinche palote Eso Eso fue lo que agarré Un pinche palo Bueno Vamos siguiéndole, vamos siguiéndole Bueno, no los ha caído Ningún otro pescado más que ese blanco Y esa carpita que agarré Ahorita va a cambiar con ese tarreazo Va a salir un base Un base son Hasta que cae Si tengo, si tengo, si tengo Uy, ¿qué es? Ese blanco de seguro Además que no hay otro pescado Menos que ese blanco Vamos a ver Una mojarrota Vamos a ver Come on, come on A ver Tenemos un pescado grandote Un pescado grandote Y ¿qué es? No, eso no queremos Lo más que no hay Lo más que no hay Arrayazo Y no más Miren Tan grandes esos weyes Pero vamos a dejarlos ir Era como no les dan la atarraya Es nomás Y una palomita Bueno Como que no hay Todo eso Ay, se me cayó feo Pero bueno Vamos a ver que caiga A ver que caiga ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Ay, güey Y si agarrena Tira 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 nomás Bueno, se vayan Es que eso no queremos Ya se nabrió nada Todavía Yo creo que estamos en En abril Y con un frillazo Todavía ¿Qué pasó? Ni siquiera Nos ha salido Un bass Esta se siente pesada Se siente pesada Pero Del mal pescado De seguro Miren Ay, güey, un bagri Un gordito Tan pequeños todavía Yo pienso que llegamos Muy temprano Al año Que caerle como Como junio o mayo Tienes malos pescadones Que saco Ay, güey, está pesadísimo Son como unos Unos 20 Y aquí Aquí se sacan Como unos 100 pescados Al día Nada más Que no son De los buenos Una carpa Buen tiro A ver si te quedo Chido ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? No se pierda Los manos Dejale, déjale Dejame Entre el terrazo ¿Qué traes? Ay, güey Es un crappie ¿Qué es ese? Ahí, sube Mira nomás Mi cuñado A ver Qué ruble Así nomás Se pesca, eh Ninguna carpa Pues, no hay Sí, pura pega Esa no sirve Llegaramos algo diferente Miren Un basezón Jajaja A ver si lo puedo sacar Así Sin que se me vaya Lo vamos a dejar ir Porque Para llevarme un base Nomás Ojalá No quiero ver De la boca, güey Y no más Hay un pequeño base Pero bueno Y una palomita Miren Esta es buena carnada Para los vagues Hemos caminado Yo y mi cuñado Esta es la segunda vez Que vamos para atrás Ya si no agarramos Pues ya Le vamos a dar Para la casa Si no se estaba agarrando Pues Pero este blanco Miren Miren ¿Qué ven? Este pescadito blanco Por aquí Le vamos a recorrer Me salió un base Una carpa Pero no nos quieren salir Nada más Lo tomo es buena pesca Buena pesca Está bien pues Estamos tirando bien Y Unas si lo salen mal Pero Pero se me hace que no hay tanto Miren 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 Agárrate 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muy fría el agua ¿Ya te vas para el otro lado? No, si está muy fría el agua Y otro palo Agarré Y yo estoy pescado Miren Ahí está Bueno Una carpa Será una carpa Y este blanco Miren Ahí es Ahí es No más Ay Güey No más No quieren salir No 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 ganamos Pero tenemos Carnada Para Para los Wastelags Ya me toca cruzar Ay Güey Ay Está muy fría el agua A ver Hijo Dios Está muy fría el agua Gente Hombre Estamos en abril Y con un frío Casi No Este tiempo ¿Sabes qué? ¿Por qué está tan frío? Ay Güey Hombre Está muy fría Bueno Y mira La que tengo yo Por vídeo Mira Esa es buena Para los Bagris Vamos a llevar Esa ¿Toda más larga? Esa es más Es flaquita Ahí Son Son Buenas Tienen Más Ya Hacemos La carnada Para Para los Bagris Aquí hay unas mojaras Aquí hay unas mojaras Es una paraga grande Ahí estás porfirio Vámonos Ahí está, buena Vamos a ver lo que sale ¿Se siente o no? No Ahí atrás Aquí ando calando Estamos viendo el agua que corre A ver si no hay unos por aquí A veces si hay como Cuando se apunta al agua Aquí no hay muchos lugares Pero se ve que no Además que el agua está muy fría ahora Para que salgan Ya que Ahorita no fue buena pesca Fue buena pesca Ahora vamos a atacar nada Para los baggers Dicen que es buena para los baggers Nunca le he calado Pero Me traje como unas 15 Para ver Pero ya ven que si se agarran hartas Nada más que se hace un frío Luego mojado Nada más gente Aquí estamos pescando Miren Unos pescadanos Miren Miren Una más Está grande Pero Ya le vamos a dar Porque ya Está muy frío Y no más Agarramos puro de este Pero Para carnada Para los baggers Está buena Pero bueno Adiós Adiós Adiós